Música Música Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Música Mis estrellas no responden, para alumbrarme hacia tu risa. Música El viento me ha llevado, como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar, paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo. Música Que no puedo dar contigo. Música Te busco perdida en tres sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Música 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 Música